cordial saludo para todos siempre invitándolos a que suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales deportivo cali 2 junior 2 por la segunda fecha de la seminal de la liga colombiana segundo semestre 2021 en el metropolitano roberto meléndez en un juego de esos que se tornó vibrante en los últimos que 30 25 minutos de segundo tiempo porque en la primera parte el conjunto verde blanco se dedicó a sostener el juego a contenerlo y junior con posesión con tenencia con abrir las bandas con sus volantes laterales como vía fara y fuentes haciéndole superioridad numérica a los laterales del conjunto verde blanco como franco que tuvo una mala noche y andrade que deja muchos espacios de faltaba venir a contener y colocarse el overall a kevin velasco por izquierda y a john vázquez por derecha para que ayudará que a contener la marca por esos sectores y había mucha mucha rotación dinámica de juego duró así como 30 32 minutos el junio de barranquilla es más nos sorprendió ese despliegue físico pero sin profundidad sin contundencia en los últimos 10 metros es más júnior tiene una sola ocasión de gol en la primera parte un remate de ese 3 que todos sabemos que le pega muy bien al balón tiene muy buena técnica tiene fortaleza tiene le pega como con un mazo al balón y exigió a guillermo de amores después tuvieron intenciones el zambuesa remató se trae tuvo otro par de remates pero que no revestían gravedad para el conjunto verde blanco siendo de amor es un hombre muy seguro ante todo en la segunda parte ya vamos para allá pero en esa primera parte se fue así el trozo el cali no remató ni una sola vez al arco en la primera parte de viera fue un espectador más se dedicó reitero a la fricción a retener el juego a cortarlo a la falta y en ese primer tiempo pues logró el cometido el objetivo era sacar por ahora el punto y de verdad que lo estaba haciendo en esa primera parte y júnior que no se veía con la contundencia en la segunda parte que es lo carnudo del juego que es lo bueno porque interviene hasta el bar ya vamos a hablar de él el cali trata de delantero poco las líneas pero ellos empiezan también a darle movilidad al juego darle tratar de buscar ocasiones de gol y donde empieza a ser pieza vital guillermo de amores impresionante como está el uruguayo seguro y con confianza para la zona defensiva no soltando balones sacándolos de palo a palo si va así si si vale el término y por él el cali no estaba perdiendo el juego hasta que aparece esa pequeña sociedad del fútbol que es tan vital veo el superlativo del fútbol colombiano se conecta con preciado teo preciado preciado teo teo preciado la sirve para que preciado en doble remate primero salvaviera después aparece como un fantasma conocemos a preciado es un killer es un es un hombre depredador en el área y con pierna izquierda empieza a ganar el partido el deportivo cali uno por cero a primera ocasión de gol eficacia total a que no merecía estar ganando el partido podría ser por las ocasiones de gol del junio pero el cali en esta definió y para eso están los goleadores el junior despierta empieza a hacer revulsivos arturo reyes porque ingresa inestrosa ingresa carmelo valencia ingresa piedradita saca los laterales los volantes laterales y saca rosero saca a tres defensores de los cinco que tenía defendiendo sacó a tres recompone la figura de línea de cuatro para quedar con más salida también el jugador inestrosa por izquierda y marlon piedradita por derecha acomodando el equipo y en un tiro de esos de la pelota quieta la famosa táctica estacionar cobra inestrosa y aparece se zambuche carmelo valencia lo revisa en el bar el gol es legal porque fue legal imperdonable para el cali que en una pelota quieta de costado nadie referencia al al más pequeñito que desambulló y empata el partido pero otra vez teo en la pelota quieta tiro de esquina como con la mano se la coloca marsiglia este chico lo hemos dicho hasta la saciedad en el cobro de en el juego aéreo ofensivo quiero decir defendiendo y atacando ofendiendo se vuelve letal es más antes del gol de él de de este chico del minuto 29 40 segundos de 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 marsiglia minutos antes en un centro también llegó a atacar el balón de cabeza le faltó gesto técnico llegó a destiempo y lamentablemente se fue desviado pero en esta si caso bien y convirtió el dos por uno pensábamos que el cali se iba a echar el bolsillo la el partido porque es que en dos ocasiones de gol dos goles eficacia ciento por ciento impresionante efectivo el cali y el junio seguía llegando tuvo balones en el palo por biafara por primera antes de irse el remate de 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 ese 3 que fue el hombre más incisivo en el conjunto junio de barranquilla y cuando pensábamos que el cali se iba a echar el bolsillo ya los tres puntos el junior empata porque aparece el bendito bar se acuerdan cuando yo hablo del bendito bar bendito bar en esas cámaras y en esa imagen que nunca nos la muestra a nosotros la cámara comercial nunca la muestra después la mostraron cuando hay una mano una imprudencia una mano que atraviesa el codo colorado y ahí si me detengo un poquito el cali le empata en el partido es cierto la las ocasiones de gol de junio y de pronto la superioridad de junio pero le empatan un partido por un error puntual individual de carlos colorado de andrés colorado así como tuvo errores puntuales el pereira cuando ganó el cali hoy fue un error puntual de colorado para que empatase el junior cobra el penal cariaco lo convierte muy bien dos por dos la tuvo jc angulo de remate de pierna izquierda para el 3 por 2 y también la tuvo viera que explotó en el palo para el 3 por 2 vibrante los últimos partidos ahora si vamos a mirar el contexto de juego y las ocasiones de gol junio tuvo 8 el cali tuvo 3 si debió ser un ganador merecido debe ser junio por ocasiones de gol pero el cali trabajó también el segundo tiempo sosteniéndolo desde la primera parte y en el segundo tiempo desdoblándose y picoteando en en los momentos vitales puntazo para el cali lo encumbra como líder de del grupo con cuatro puntos junio se queda con dos nacional se queda con dos que apenas empató con pereira y pereira con uno ese enfrentamiento entre nacional y hablo de la región de acá deportivo cali nacional esos 180 minutos en palma seca y en el estadio atanasio girardón va a definir prácticamente finalista pues mirando la no no mirando tampoco pues lo que va a pasar con junio y pereira pero como tenemos que revisar y analizar lo de acá digamos que esos 180 minutos van a ser vibrantes porque un revés de nacional lo saca de camino queda eliminado si pierde pues ni hablar si empata queda por ahí chilingueando y si gana el deportivo cali pues lógicamente lo llena de emotividad para pelear de tú a tú en medellín el primer lugar de su grupo reitero puntazo para el cali puntazo fue una sensación agridulce pudo ganar no jugando bien con escasas ocasiones de gol pero fueron punzantes y eficacia y esa eficacia llevó el cali al punto que la pasen bien